Con tu permiso, con tu bendición voy a subir a recoger. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ante Dios y la Pachamama, así se encomienda Julia Charro, como parte de su ritual previo a la cosecha de Chirimoya. A pie descalzo y con mucha agilidad en sus manos, trepa lo alto de los frondosos árboles, para alcanzar las frutas que ya están tiernas. Agilidad de subir, entonces no me da miedo, porque con el árbol más estoy, porque tengo más energía. Rodeada de más de 30 arbustos en el terreno que heredó de su madre, en Santa Rosa de Tumbaco, al nororiente de Quito. Julia Charro dice que recolecta Chirimoyas desde hace 50 años. Lo hace anualmente en los meses de abril, mayo y junio, tiempo en que brota el fruto. Una semana un árbol, la siguiente semana el otro árbol, la siguiente semana el otro árbol, entonces así, para que no me salga la producción de una. La Chirimoya es uno de los frutos que retoña en los valles de Quito, aunque solo se da una vez al año, es muy apetecida por los ecuatorianos. Ella calcula que recoge 60 frutas al día, y que sus árboles son una bendición del cielo. Les cuida solo con abono natural, y todo lo que vende es para su sustento y el de su esposo, quien perdió la vista y una de sus piernas de un accidente. Todo lo que venda durante todo eso, hago 300. El resto de meses, Julia se dedica a criar aves y sembrar maíz. Asegura que es otro ingreso económico que genera para el hogar. Esta humilde y trabajadora mujer sale de su casa tres veces a la semana, con una canasta cargada de frutas sobre su espalda. Es duro, es cansado. Si nosotros le quitamos eso, es como quitarle la vida, realmente eso le ha dado la vida a mi madre. Doña Julia se ubica en las calles de Tumbaco y Quito. Allí vende hasta 60 chirimoyas y obtiene unos 18 dólares diarios de ganancia. Y al final de la jornada descansa para esperar un nuevo día. Con imágenes de José Vallejo, para Vecinos en TV, César Paredes. ¡Gracias!